La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, llega a ustedes gracias al auspicio de... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG, Copa, Banco General Rumiñawi, torneo clausura año 2022. Mi querido Kaiser, hemos comenzado con pie derecho ya, tanto el torneo abierto como el torneo over 30. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Arranca un torneo y el objetivo es ser campeón. Vamos a estar revisando todos los goles que se dieron en esta primera fecha, tanto en el torneo abierto como en el over 30. Así que bienvenidos porque hay muchos goles que vamos a disfrutar. Y por cierto, ya algunos se están bautizando como goleadores en esta primera fecha. Entremos en materia rápidamente para revisar lo que fue este compacto del fin de semana. Espero que lo disfruten en sus hogares. Teguinza versus el cuadro de Estrella 22, partido que se realizó en el Estadio de Pascuales, gracias a las personas, a las marcas, a la Universidad Católica que confía en este proyecto, la primera fecha del torneo abierto, Grupo Alfred Molina. Así es, te cuento que hubo muchos empates, Kaiser. De hecho, este partido terminó 0 por 0 con dos grandes equipos como Teguinza, que se estrena en el torneo, y Estrella 22, que ya sabemos que siempre ha sido uno de los estelares del torneo. Teguinza, que es un equipo nuevo en las mediaciones del torneo de la Amateur League. Estrella 22, que ya lo conocemos, un equipo que siempre ha tenido participaciones interesantes. Así que, bueno, en este partido con tarjeta amarilla quedaron el señor Cristian Alarcón, Braulio Morán Acosta, Hugo Lara, entre los hombres que quedaron con amonestaciones. Ya en el compacto, en el resumen, quien llega como gran favorito previo a este partido, ese es el cuadro de Estrella 22, por todo el recorrido que ha hecho, por los rivales que ha enfrentado, a los rivales que ha ganado. Pero este 0 por 0 es un punto de oro para el cuadro de Teguinza, que en su pantalla lo ven de color rojo. Un saludo muy especial para el señor Patricio González, entrenador y dirigente del equipo de Teguinza. Teguinza viene siendo campeón de Durán, es uno de los grandes equipos de Durán. Ese para mí, acuérdense de ese nombre, va a ser uno de los favoritos. Acá el campeón espartano. El ex campeón. El ex campeón espartano de una cátedra, 3 por 0, y acá el hombre sensación fue Rangel. Tres anotaciones, tres goles, lo dije a la entrada, al inicio de este programa. Marcar tres goles en la primera fecha, te bautizas como ya el goleador. Así es, esto aquí es una gran ventaja para él. Él ha buscado durante muchos años, siempre ha sido figura él, tanto del equipo como del torneo. Incluso los diferentes torneos donde él juega, siempre ha sido uno de los goleadores. Ha quedado goleadores en muchos torneos. Empieza con pie derecho, vamos a ver cómo le va. Acá el vertical le dijo que no, todavía el cuadro espartano. Quiero felicitar a todos los dirigentes, a las marcas que creen en el proyecto de espartanos. Es impecable, lo voy a decir nuevamente. Es impecable cómo manejan el tema de redes. Y acá la virtud que se la lleva Rangel. ¡Está on fire! Rangel, la oportunidad del portero. Bueno, lastimosamente Atlético Fénix se bautiza con este gran rival, complicado rival diría yo. Atlético Fénix, un gran equipo también con mucha trayectoria. Lamentablemente le tocó jugar con un ex campeón y siempre van a ser partidos difíciles. Son nueve fechas, todavía falta muchísimo, muchísimo para el desarrollo de este torneo. Entonces estamos seguros que se van a recuperar los muchachos de Atlético Fénix. Ojo con este tipo de acciones, atención porteros, defensas. Sabes, he visto en esta primera fecha algunos errores básicos del tema defensivo. Así que hay que poner mucha atención. Acá el portero haciendo de las suyas, creo que es una de las salvadas sensacionales. Dani Mejía, Dani Mejía era quien salvaba ahí, no. Hubiera sido un bonito gol. Acá se la pierde el equipo espartano. Atento el portero del equipo de Atlético Fénix. El jugador Luna. Acá sacando nuevamente. Otra chance que tuvo el cuadro Fénix. Bueno, ahora sigamos con el último campeón. Había dicho, los campeones. Víctor X en esta oportunidad versus Real Juventud. Un nuevo equipo y Dalba Tacazo en la primera fecha. Real Juventud, un equipo que tiene también ya su historia. Ha venido siendo campeón de otros torneos. Ha jugado finales de otros torneos. Y empieza con pie derecho, ganándole nada más y nada menos que al campeón. El campeón, bueno, con algunas que otras bajas. Pero muy atento el equipo de Real Juventud, aprovechando las oportunidades. Aquí vemos el primer tanto del jugador. Me parece Ricky Angulo. Número 25. Ya le confirmo. Perdón. Es Angulo, el chico que tiene su registro. Jorge Flores. Tengo dos anotaciones aquí. Jorge Flores o Ricky Angulo. Número 6. Me parece que en su camiseta no veo aquí el número 6. Vamos, gente de mesa. Y árbitros, tienen que pasar la información correcta. Así es que me he equivocado en este momento. Es que ni quien atúe el hombre que está en el arco, si no me equivoco. Vamos a ver. No, Mario Pluas estuvo por Víctores. Bien bonito el poste. Le confirmo. En Real Juventud, Ricky Angulo y Jorge Flores. El primer gol fue de Jorge Flores y el descuento es de José Alberto Avendaño Navarro, como lo ven en pantalla. Del equipo de Víctores. Del cuadro de Víctores, correcto. Estábamos repasando los goles del fin de semana. Bueno, ya complicidad también, ¿no? Me sorprende esta derrota de Víctores. Me sorprende y mucho, diría yo. Este es un golazo. Gol de la fecha, creo yo, ¿no? Uno de los candidatos. Ricky Angulo. Observemos nuevamente. Por UCSG Televisión. Este sí, número de este sí. Bien el control y directo al arco. Nada que hacer. La volada del portero lo hace espectacular, la imagen. Muy bien por los muchachos de Real Juventud. Arrancan con pie derecho. Este equipo también va a dar mucho que hablar. Ojo con este equipo. Real Juventud, entonces. Así es. Tabla de posiciones del grupo A, por favor. Atención. Así están las posiciones. Primeros espartanos con tres puntos. Segundo, Real Juventud con tres y más uno. Terceros, Estrella 22 con un punto. Al igual que Tiwinsa. Las entidades, las unidades de Santiago, Santa Mónica, Leones Black, familia, cero puntos pertinentemente en lo que corresponde este torneo abierto. Sigue en novena posición, Víctor X y décimo, Atlético Fénix con menos tres. Es la primera fecha, señor Fred Molina. Así es, hay que recalcar que dos partidos no se dieron, dos partidos no se pudieron jugar. Así que están pendientes de esos partidos, ¿no? Por eso vemos una gran diferencia entre los puntos que pueden tener cada equipo, ¿no? Es la primera fecha y seguro lo están disfrutando en sus hogares. Gracias nuevamente por confiar en este proyecto. Y hacemos la primera pausa de este resumen de muchos goles, jugadas polémicas. Y lo más importante, que el fútbol amateur sigue creciendo acá en la cancha de UCSG Televisión. Pausa cortita y ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de la amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñago y mi querido Kaiser. No sin antes dejar de felicitar a todo el equipo de producción, al equipo de diseño. La línea gráfica está espectacular, mi querido Kaiser. Está de lo mejor. Trabajo, dedicación es lo que se hace acá en UCSG Televisión para llevarles lo mejor a sus hogares. Pues gracias por siempre recibirnos. ¿Y quieren ver goles? Vamos, entremos nuevamente en materia, por lo que el fin de semana dejó cosas sensacionales. Y esa palabra es la que más se utiliza en el deporte. Dorados versus el cuadro de la trinca. Dorados de color blanco con... ¿Morado? Vamos a ponerle color morado, sí. Color morado mientras que la trinca es de color naranja. Este fue el primer partido, el primer partido inaugural del torneo. Tres tantos por cero le iba a pasar Dorados al equipo de la trinca. Que con algunas complicaciones que tuvieron, no pudieron contar también con todo el personal. Dorados, felicitarlos. No solamente es que tienen un nuevo equipo, un nuevo uniforme, sino también tienen... Ya no es el equipo chino, ¿no? Ya se lo ve diferente. Ya no es el equipo chino. Brian Vite era quien marcaba ahí la primera para el equipo de Dorados. Tres por uno, perdón, iba a ganar. Sí, tres por uno, tres por uno. Así es, no le quitemos el gol a la trinca. Michael Quiñones y Brian Vite, los hombres que marcaron. Acá la del descuento por parte del cuadro de la trinca, pero sabes que fue un... Villamar, Arón Villamar. Sí, tienes toda la razón, Arón Villamar, mazón. Hay una de las cosas que yo digo... Por tiro. Usted debe ser la persona más segura. Le pasó un error y pasó factura. Pero el cuadro de Dorados, ojo con esto que les voy a decir desde la primera fecha, señores. Para mí, el medio campo que tiene Dorados es de 10 puntos. Dorados, por un pelito en los penales, no llegó a la final. Y tenía una campaña increíble. Así es. Tenía una campaña increíble. Este número 10, si usted lo tiene en sus datos... ¿De Dorados? De Dorados. Daniel Ortiz. Este chico, oiga, qué buen jugador que es. Muy buen jugador que es. Acá el portero cerca de tapar el penal. Michael Quiñones marcaba. Señores, es constancia. Trabajo duro, dedicación. Desde la primera fecha hay que tomarse esto en serio. Muchos equipos se han quedado por goles, Fred Molina. Así es. Muy bien. Felicitar al equipo de Dorados. Como ven, lamentablemente el estado de la cancha no ayudaba mucho. Aquí vemos el tercer gol, Mario Márquez, del equipo de Dorados, que ya sellaba el triunfo con este 3 por 1 contundente frente al equipo de Dorados. Michael Quiñones, en dos anotaciones, Mario Márquez Campo Verde es el hombre que quedó con tarjeta amarilla. Ah, ok. Sí, tienes toda la razón. Perdón, me equivoqué. Michael Quiñones es quien marcaba ahí la segunda. Atención, ahora sí. Esto es también para tenerlo en el registro. El cuadro de la montaña para mí tuvo una participación muy efectiva. Siempre, amigos, es un rival muy complicado. Para mí tiene jugadores de gran pie, de gran nivel. Y acá vemos esto. Esto es una genialidad. Si usted ve los mejores goles así como en la Copa de Ecuador, en la Materlick también los ve. Así es, lo vemos a Luigi Paul Huila. Lo veña por completo al portero de siempre amigos. Un golazo. Es un golazo, sí. Es un golazo. Este fue el segundo partido de la jornada, pero siempre amigos, desde el pilar defensivo con el Capidecker, es otro equipo. Para mí es un equipo, wow. Aquí lo vemos a Luis Ruiz. Tiene muchas armas. Luis Ruiz, goleador y dirigente del equipo. Gran jugadora. Dos goles. Dos goles marcaba Luis Ruiz en este compromiso. Pero eso no quedaría allí, Fred. El cuadro de siempre amigos buscó el arco contrario. Qué golazo. Oiga, este gol, si ustedes lo ponen desde mucho más atrás, la concepción de esta jugada. Uno, dos, tres, cuatro toques, freno, meta maestro, saque el rifle, a guardar. ¿Quién es este de aquí? Dani Cabezas. Este es Dani Cabezas. Un solo gol de Dani Cabezas. Pero qué gola. Este gol también es de muy buena factura. Bueno, está aquí no. En esta acción que viene. En esta acción que viene. Atención. Llega el cuadro de siempre amigos y hay un penal. La falta es sobre Decker. Penal claro. Puede que el jugador no haya tenido la intención, pero ya quedó jugada la pierna del delantero. Es que queda extendida, Fred. Exactamente. Queda extendida. No se da mala intención, pero lo toca. Y acá está. Dani, la violencia con la que la patea, nada que hacer para el portero. A ver, yo tengo aquí que Carlos Panchano hizo dos. Entonces este es Carlos Panchano. Porque Dani Cabezas tiene un solo gol que un gol marcó, pero él marcó ahorita el penal también. Dani Cabezas hizo un solo gol y Carlos Panchano y nos troza dos goles. Así estamos en el registro. Muy bien. Siempre amigos candidatos, ¿eh? Siempre amigos, siempre candidatos. Siempre amigos candidatos. Oye, este, créeme, este es el torneo más apretado que yo he visto de los torneos abiertos, porque qué cantidad de equipos buenos que hay. Créeme, esto de aquí va a dar muchísimo que hablar. Va a ser un gran torneo. Hay, ¿qué? 12 favoritos siquiera. No te... Andes como antes, 3, 4. Aquí te veo unos 12 favoritos por lo menos. Se nos une Mandela también, ¿eh? Mandela ya empieza a jugar la próxima fecha. Vuelve Mandela. Vuelve Mandela. Tú sabes que Mandela también es estelar, estuvo en semifinales, en el último torneo abierto. Me imagino que Mandela si viene debe venir con este chico, Banchón. Claro, Batuchito Banchón. El Batucho Banchón, que es otro crack. Ahí vemos a Luis Ruiz nuevamente, marcando el 5 por 1 a favor de Siempre Amigos. Blancos versus Nueva Era. Y saludo a toda la gente de Nueva Era. Muchachos, muchas cosas por corregir durante la transmisión. Lo manifesté. Fred, no sé si coincidas conmigo, pero cuando uno enfrenta a rivales de peso, uno no puede por nada del mundo, por nada del mundo, hacer experimentos. No puede hacer experimentos. Y si sabes cuáles son tus falencias, ¿sabes qué? Trabajar en ellas. Vamos a Requina, si no me equivoco. Del cuadro de Blancos. Acá la deja pasar su compañero para marcar la primera del compromiso. Ya le confirmo la primera anotación de este compromiso, donde Blancos se lo llevó 3 por 0 al cuadro de Nueva Era. Ángel Sequera. Ángel Sequera. Aquí han puesto segura, con razón, me confunde. Vamos, Jessica, tiene que poner mejor esa letra. Ángel Sequera. Ángel Sequera, el venezolano, radicado hoy aquí en Ecuador, gran jugador, jugando segunda categoría también en otros equipos acá. Miguel Córdoba Quinteros. Esto nace desde la derecha, un pase que parecía que no tenía mayor historia. Incluso se metía en el arco, pero aprovecha Miguel Córdoba Quinteros para empujarle al fondo de los piolines. Hasta el momento, Nueva Era no tenía una oportunidad clara durante el partido. Se habló mucho de penales, que no le pitaron, acá vemos la jugada, pega en el poste. Muy lejos la toma, ¿no? Tiene que ser a tres cuartos. Ahí por lo menos siempre tiene que estar grabando. Bueno, ya se va a corregir eso para tener una mejor transmisión. Y obviamente, esto no quedaría hasta ahí nada más. Miguel Quinteros nuevamente marca este gol de primera. Miguel Córdoba. Córdoba, perdón. Muy bien, Miguel Córdoba. Aunque no, este es Mina, ¿eh? Este es Mina, el 7. No han pasado mal los datos los árbitros. Jalón de Oleja para los árbitros y multa también. Ya sabes, señor Quirós. Mina, este es Mina. Aquí a todos se los supervisa, no solamente a los equipos, sino también a los árbitros. Sí, señora Mina. Tienen que pasar mejor la información. Los chicos quieren que sus nombres sean correctamente nombrados y que no se les quite el mérito de lo que han logrado. Y si me permite, Fred, desde esta primera fecha se los menciono. Algunos equipos, por favor, para poder mencionarlos de forma correcta, pongan números visibles en su espalda. Si la camiseta es blanca, pongan los números de color negro, no los pongan dorados. No se puede observar muchas veces. Es una petición que se los hago, por favor, para que puedan mejorar. ¿Qué le diferencia versus Zamora? Zamora es el vicecampeón del torneo anterior, ¿no? Y Zamora aplicó algo que ya lo hemos visto en la cancha de la Católica. C de la pelota, da la normalidad, que el rival controla el partido, pero estos chicos, una que le den y a guardar. Jackson Caicedo, va a marcar en dos ocasiones. Aquí la primera. Error del portero. Al equipo de Zamora, el equipo finalista del torneo anterior, vicecampeón de la amateur league, torneo abierto. Acá, error garrafal del portero. No, aquí es el autogol. Autogol de Credifinza. Esto mató todas las expectativas. Credifinza estaba teniendo un buen... Estaba acercando, estaba más cerca del empate que Zamora del segundo. Y ya ahí quedó simplemente las ganas, el espíritu de querer pelear por más, pero qué mala suerte. Qué mala suerte para el cuadro de Credifinza. Nuevamente lo menciono, Credifinza con una gran actuación, al igual que la montaña. Muchachos, no se dejen llevar solo por el marcador. También es el proceso que hacen dentro de la cancha. Hay que prepararse. Palabra vital para el fútbol amateur, preparación. Y acá, en otro partido más, Toronto versus Internacional. Son dos equipos nuevos que se estrenan. Bueno, el puntaje se le va a llevar el equipo del Internacional, equipo del profesor Granda, gran profesor, gran maestro, de muchísima trayectoria aquí en Guayaquil, en el Ecuador, dirigiendo a estos muchachos. Y sacaron un resultado positivo, ganando por la mínima, uno por cero, pero se llevan los tres puntos, que obviamente los motivan los muchachos a seguir. Toronto nuevo, pero también un gran equipo. Este equipo ha dado muchísimo que hablar en varios torneos. Campeón en torneos del Guasmo, del Suburbio. Y aquí sabemos que van a ser también un gran papel. Bien, esas son las informaciones. Sería bueno poco a poco ir conociendo, entrevistando a cada uno de sus dirigentes, para saber quiénes son, para darle el espacio necesario en el fútbol amateur. Acá la única del partido a través de Equin, Mielex, Ceballos. Bien atento el muchacho, bonito gol de primera, de una media volea. Marcaba la única del partido que le daba los tres puntos al equipo del Internacional. Fred, hemos visto goles de muy buena factura. Sí, 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 muy buenos. Muy buena factura. Pese a que la cancha quizás no estuvo en el mejor estado, el que juega fútbol, juega fútbol bien en todos lados. Y aquí los muchachos lo han demostrado. Bien, este partido, acá pedían una mano, y es evidente la mano, es evidente la mano. Desde mi punto de vista, le digo algo muy avisado, muy displicente incluso para patear ese penal. El número 10. Muy displicente. ¿Toronto? Pudo ser algo más. Uy, aquí, bueno, quizás le llegó la bola como para acomodarse de esa manera, pero fue una gran oportunidad. ¿Sabe quién tiene ese gol de taco? Y lo tenemos acá en la línea gráfica, el gol de taco de ropero. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Ya lo vamos a ver. Bueno, y acá, bueno, un mal que no termina. Muchachos, recuerden que están siendo vistos a nivel nacional, a nivel internacional, a cuidar las revoluciones. Por tres cadenas de televisión, señores. Hay algunos jugadores que se han quedado, lamentablemente, sin jugar el torneo, y eso es por la actitud que han tenido. Aquí hacemos cumplir los reglamentos, después no han den bravos y no pueden jugar. Vamos, en la tabla de posiciones del grupo B. Primer lugar, Siempre Amigos con tres puntos. Segundo lugar, Blancos FC con tres. Tercero, CDS Dorados con tres puntos y más dos. Cuarto lugar, CDS Zamora con tres puntos. En quinto lugar, el equipo internacional que se lleva sus tres primeros puntos. En sexto lugar, FC Toronto con cero. La Trinca, Credit Finza, también con cero puntos. Tenemos dos más. Bueno, Nueva Era y el equipo de montaña también con cero puntos. Les repito, muchachos, les recuerdo, es la primera fecha del torneo. No ha pasado nada. Algunos equipos se están recién acoplando, les están llegando los jugadores. No se vayan a desanimar. Esto es así, es un torneo muy difícil. Ya han participado muchos y los nuevos se han dado cuenta de la dificultad que tiene el torneo según los rivales que les va a tocar. Muy competitivo esta primera fecha de seguro. Algunos equipos ya están esperando ver cómo fueron las imágenes de este fin de semana. Mientras tanto, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League por la señal de UCCG Televisión. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque del Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui edición clausura año 2022. El querido Kaiser, ahora vamos a revisar todo lo que se dio en el torneo Over 30. Uno de los torneos más esperados y con un solo objetivo también, quedar campeón. Jacqueline Ed lo hizo en una oportunidad, bueno, en dos oportunidades. Como lo ven en el fondo de pantalla, en dos oportunidades. La gran interrogante, Fred, ¿quién será el nuevo campeón? ¿Quién será el nuevo campeón? Porque hay muy buenos equipos y vamos a revisar lo que fue los compactos, los mejores goles este fin de semana. Golden Boys versus Juve en la cancha de UCCG Tradición, Sucre TV y el Canal del Fútbol. Partido que iba a terminar cero por cero, un partido muy reñido, muy bravo. Ambos tuvieron sus oportunidades, sin embargo, no pudieron marcar ninguno de los dos equipos. A algunos les ha costado acoplarse como siempre, como es normal, ¿no? Muchos equipos vienen de una para larga, los jugadores si bien es cierto ganan otros torneos, pero no es lo mismo juntarse la misma gente a jugar un torneo determinado. Hay que mencionar algo, Fred, que aquí el Over 30 es un poco más fuerte, diría yo. Un poquito las revoluciones son más altas a diferencia del torneo abierto y hay que mucho cuidado acá. Así es, hay que tener en cuenta, señores, los resúmenes, si no hay goles, son un poquito más cortos. Como ustedes ven, son 40 equipos, son 20 partidos que hay que revisar. Entonces, por eso se hacen un poquito más cortos, ¿no? Aquí vemos el partido de Lecon versus Seyed. Seyed le iba a pasar tres tantos por cero al equipo de Lecon, que ha regresado en este torneo clausura. No jugó la apertura, pero ya lo tenemos de vuelta acá nuevamente. Oiga, este es Seyed versus Selecon, ¿verdad? Él está aquí en fuego. Sí, sí, sí. Qué golazo. Sí lo tenemos, está. Qué golazo. Este debería ser el gol de la fecha. Cristian Armijos Miranda. No, este fue Viteri, este fue Jonathan Viteri. Me dijeron que Jonathan Viteri fue quien lo había hecho. Jonathan Santiago Viteri Ayala, el hombre de la chilena. Así es, golazo. Ese es el gol de la fecha definitivamente, ¿no? Bueno, bien acá este remate de larga distancia. Andrés Soto, buenas apariciones tuvo. Pese a que perdieron tres a cero, tuvo algunas que salvó el equipo de Lecon gracias a su portero Soto. Por lo que veo, Seyed se ha estado... ¿Reforzando? Se ha reforzado, entonces. Porque, claro, sí, 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 sí. Gran equipo, Seyed. Seyed seguramente se ha reforzado, ha pensado en esta pala. Para de dos meses hemos tenido, aproximadamente. Viteri nuevamente. Este que estaba en pantalla fue Viteri. Bueno, otro gol más. Muy bien ahí, el dos por cero era este ya, ¿no? Bueno. Tres por cero. Tres por cero. Muy bien, vamos a ver ahora a Florida Sport versus Guayaquil United. Un dato curioso, Guayaquil United tiene grandes estrellas. Esta vez no estuvieron todos, tengo entendido. Pero ahí está el Bambang Hurtado, Daniel Lanza, Patricio Ruttia. Es un equipo con muchas estrellas. Vamos a ver cómo le van a los muchachos. ¿Es una especie de naranja mecánica en su momento? No. ¿O una especie tipo la mitad? Un equipo la mitad, podría decirse, que tenía bastantes estrellas, ¿no? La naranja tenía muchos juveniles. Bien. Recuerden, del fútbol del Montero salió la naranja mecánica y está jugando en segunda, ¿eh? Dos tantos por uno iba a ganar Guayaquil United. Guayaquil United del equipo blanco con pantalones de la celeste. Florida, obviamente, el equipo azul con rojo. Oiga, solo estoy viendo la... Andrés Ceballos marcaba aquí la primera para Guayaquil United. La lista de jugadores, Luis Collantes, Eduardo Piedra... Este es el colorado de Spinn quien marcaba aquí. Luis Arturo Spinn. Ahí está el colorado de Spinn, marcando la segunda para Guayaquil United. Está aquí Mauricio Hurtado, Carlos Núñez, Patricio Urruta, Damián Lanza. Paul Gavilanes también está aquí. Paul Gavilanes. El entrenador de Guayaquil City. Ex jugador de Meledia Primera también él. ¿Qué tipo de Flamengo es este que está participando? Y faltan muchos más, ¿no? Para el equipo de Florida iba a marcar el jugador David Pacheco. Dos por uno, entonces. Guayaquil United. Felicitamos a Guayaquil United. Equipo nuevo, ¿no? Así es. Bueno, los dos equipos son nuevos. Acá Macanudos, nuevamente Macanudos, ¿no? Macanudos regresó, lo recuperamos. ¡Uh, lindo! ¡Lindo gol! Este es un golazo. ¡Lindo gol! ¡Celebre, lo festeje, lo maestro! El Barbón, le dicen a este. Buen centro. El centro también muy preciso, ¿ah? Muy preciso el centro. Oiga, para mí le gana el de la chilena. Para mí le gana el de la chilena. Es que el de la chilena se la acomoda, y él mismo se la fabrica. Cada vez es de primera. No sabría decirle, ¿no? Oye, ¿qué pasó con el perro? ¡Coja el perro! ¿Qué pasó ahí? ¿Esto algún...? Ocurre, ocurre. Si en la liga brasileña ocurre, ¿por qué no ocurre en la mater league? Así es. Pero bien el italiano. Ahí se va a decir, cuidado el piso del perro. Para Macanudos iba a marcar José Yepes y Bayron Morán. Bien, Firulaje, entonces. Oiga, ¿y aquí qué pasó con la defensa? Se volvió la defensa. ¿Qué licencia por parte de la defensa? Atlético Millonarios también tuvo algunas. Tuvo algunas jugadas. ¿Atlético Millonarios? Atlético Millonarios tuvo algunas. Pero el arco le dijo que no, el parante, el portero. A mí me gusta el trabajo de Macanudos en redes sociales también, ¿eh? Felicito eso también de Macanudos. Sí, tiene muy buena línea gráfica. Tiene un lindo el uniforme, parece un Aston Villa. Está lindo. Hay que también hablar del look de las camisetas. ¿Ok? Sí. Por su parte, acá vemos otra jugada... Polémica. Javier Reynoso es el que marcaba en Macanudos el primer gol. Barba le dicen. ¿Cómo le dicen? Barba. Ok, entonces para Barba es el saludo y a toda su familia. Así es. Bueno, el segundo gol me parece que lo marcaba Byron Morán. Aquí vemos a Atlético Millonarios que marcaba con Kevin Charcopa. La del descuento, ¿no? La del descuento. Pero tuvo algunas, tuvo para empatar. Este partido me preguntaron, ¿qué pasó Kayser acá? Choque de campeones. Y se dieron durísimo. Kakao versus Klini de uno por uno. Titánica. Lo vemos a Segovia. Kakao Segovia. En acción. Aprovecho por enviar un saludo a toda la familia Kakao. A toda la familia Klini de. Ahí estuve comentando y me dijeron que, bueno... Pierna fuerte. Bastante pierna fuerte. Bastante pierna fuerte, muchachos. Uno por uno iba a terminar este partido por la vía de los penales. Tanto para Kakao como Klini de ambos marcaron por la vía de los penales. Darío Mesa acá en remate de larga distancia. Ahí lo vemos a Conor. Zavala también. Completo el equipo Kakao. Solo le faltó Salinas. Tengo entendido que Salinas está jugando, no sé si primera vez o segunda, pero el talento de ese muchacho... Sí, Salinas. No, Salinas es... Fuera de serie, ¿no? Es otro crack. Salinas es otro. Se complementa, ¿sabes muy bien con quién? Con Carranza. También con... ¿Estaba Beto? Sí estaba Beto jugando. Sí, pero ¿sabes con quién también? Con Rodrigo. Con Rodrigo. ¿Ves? Rodrigo, se me fue el apellido. Esta mano clarísima de Figueroa. No, pero debe ser con Zavala. Por el lado izquierdo. No, pero adelante. Rodrigo es quien les mueve todo el mediocampo cuando él está ahí, ¿no? Entonces con él es que hacen las paredes y todo el tema. Aquí vemos el gol de Klini de... Penal clarísimo del jugador Juan Mina. Acá... Estaba dentro del área. Aquí está, doctor. Está dentro del área el jugador. Por supuesto. Si podemos repetir producción, le había pedido... Por favor, ¿cómo van a decir que no fue penal? Le había pedido al productor que nos ayude con esto. Vamos a ver. Está dentro del área. Lo toca, lo toca. No se ve quizás una gran mala intención, pero sí se ve que lo toca. Y obviamente también Carranza hace la suya y exagera un poco, se tira, pero de que lo toca, lo toca. Es lo que estamos viendo aquí en las imágenes. Acá está Carranza. El hombre gol, este señor está con el gol, pero hoy como siempre. Y esta de aquí es pulsión para Chacín. Se paró como que no hizo nada, pero le va dando ahí. El jugador le dieron durísimo a ella. El doctor me contaba que ya casi, casi le tocaron cambiarlo, porque hasta las lágrimas se le enseñaron del dolor. Ir a chocar con Chacín y chocar con... Chuta. Con un bulldog, eh. Fuerte. Muy bien. Así terminaba el partido. Uno por uno. Entre Kakao y Clint Depp. Choque de campeones. Estamos viendo imágenes del Over 30. Señoras y señores, por favor, prepárense, porque así está la tabla de posiciones. Primer puesto para Seyed con tres puntos y más tres. Segundo es para Guayaquil United con tres y más uno. Tercero, Macanudos con tres y más uno. Cuarto, Kakao con un punto cero gol de diferencia. Al igual está Klineb en quinta posición. Golden Boys en sexta posición, ya con cero puntos. Juve, Florida Sport, menos uno respectivamente en la octubre. En octava posición. Dos equipos más que faltan. Atlético Millonarios con menos uno en novena posición. Y Elecon en último lugar con cero puntos y menos tres. Así está la fase de grupos. La primera fecha del Over 30. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con muchos goles acá en la Amateur League. 형 Arte zione Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo muy especial para la cuencana más linda de todas, la señora Gaby Pacheco que nos está viendo. Un saludo para ella. Saludos también a toda la gente del oriente, también allá en Bameno, un fuerte abrazo a todos los guaranis que nos llegaron a recibir muy bien con Ronald Mayer y el señor Eduardo Molina. Vamos con más goles acá en la Amateur League UCSG Televisión. Ya lo saben, próximamente ya se viene un informe especial desde el oriente ecuatoriano con el departamento de opinión y noticias y también con teleeducación. Ahí estamos bien, ¿verdad? Este es el partido de PDD versus CTE en el Over 30. Ahí van a terminar 0 por 0. Oiga, está lindo el uniforme de PDD. Está lindo. Sí, está mucho mejor que el anterior. Me imagino que el color negro lo ha estado cocinando a los muchachos en los diferentes partidos. Oiga, es verdad, le digo. Ir con camiseta negra a jugar este partido. No, 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 no. No, señores. Bueno, acá la participación del vicecampeón. Del vicecampeón. Del vicecampeón. CTE es un equipo que siempre se ha preparado. Bien, el portero A. Es un equipo que siempre se ha preparado. Acá vemos las cantidades de llegadas que tiene CTE. Pero, muchachos, hay que concretar. Ahí está Piedraíta en PDD, evitando que entren los goles. ¿Está jugando el capitán Ramírez? ¿El número 5? Sí, Ronald Ramírez. Ronald Ramírez. Saludamos al capi también, al general. Vámonos acá, Reinaldo Quiñones versus Copa. Saludamos y aprovechamos para decirle la camiseta de Copa linda también. Bien. Linda. Acá lo tenemos. Acá le dice Multilock Padilla al portero de Reinaldo Quiñones. El equipo de Copa renovó escudo y uniforme. Y también Reinaldo Quiñones. Vemos que andan con uniformes nuevos. Bien por los equipos. Vemos que se esmeran siempre por dar la mejor de las imágenes. No solamente en su juego, sino también en la presentación de sus equipos. Y muchos en el comportamiento que lo han corregido bastante. Mira, 0 por 0 también terminó este partido. Eso quiere decir que hay un alto nivel de competencia. Reinaldo Quiñones con muchas figuras también. Esa palabra es su idea, señor Molina. Muy bien. Respeto, muchachos. Y este es el equipo que yo siempre, no sé si usted lo recuerda, la eterna promesa. Tutti. Tutti. Tutti ha estado en tres semifinales, me parece. Tutti va con todo en este torneo. Quiere ya el torneo. Yo creo que... Se quedó por confiados ellos, ¿no? Llegaron a la final por confiados. Se daban contra el piso los muchachos. No me vengan a decir eso, muchachos. Por favor. Son una institución muy seria, con jugadores de gran nivel. Ya ha estado comprobado, ya lo hemos visto. Ahí lo vemos a Villarreal. Y por su parte, al C12, es el equipo silencio. Bueno, ¿saben qué momento darles tocada? Así es. Dirigido por su dirigente y también capitán, el señor Johnny Angulo, que siempre está presente en la amateur league. Gracias por siempre participar con nosotros. Saludos para don Johnny, ¿verdad? Don Johnny. Así es. Navales. Para mí, oiga, Navales, siempre recuerdo el partido que se mandó frente a Copa. No, frente a Copa. ¿Cuál fue ese? Yo me acuerdo que contra Cacao. Estaba en la semifinal y se quedaron por... ¿Por el penal? ¿Dónde se quedaron? Frente a Copa. El partido que lo ganan 4-3. Y que Navales pasa a semifinales. Ah, ya. Fue el anterior a Cacao. Aquí vemos a Navales, que está con chaleco. Y el equipo de Pietmore, que ha estrenado equipo. Bonito también el equipo de Pietmore, ¿ah? El dirigente, señor... Armando Izquieta. Don Armando, qué manera de preocuparse. Qué manera de preocuparse. Muy bien, muy bien. El espíritu de un buen dirigente. Es increíble. Así es. Hay gente que verdaderamente esto les apasiona. Y es así con la mayoría de dirigentes. Les apasiona. Por eso están aquí. Hacen un gran esfuerzo. El torneo, lamentablemente, es un poco costoso. Sabemos lo que cuesta. Todo lo que se brinda, lo que se da. Pero la gente hace el esfuerzo para poder participar. Qué buen gol este. No, no, no. No fue gol. No fue gol, no. Cero por cero terminaría el partido. Navales también, que con algunas bajas les tocó un partido en otro torneo, más o menos a la misma hora. Se les complicó un poquito. Bueno, esperemos que su siguiente presentación sea mucho mejor. Navales al principio empezó, al principio, cuando recién participó en la Mature League, fue como un patito feo. Sí, por supuesto. Así es. Perdón, uno por cero ganaba Navales. Perdón, uno por cero ganaba Navales. Tienes toda la razón. Pero Navales ahorita ya es un equipo que entra a pelear. Entra a pelear. Por supuesto. Luis Arboleda marcaba. Ojo, así pesó también Piet Mor. A Piet Mor lo goleaban. Y mire, actualmente, Leones Black. También el equipo que quiere demostrar que puede dar sorpresa. Leones Black derrotó uno por cero a Fuerza Naval. Mano clarísima. Aquí va a haber una, espero que salga una escena, una jugada muy política. Solo con verla, en primera imagen, acá está, a ver. Claro, por supuesto. Sí, desvía la trayectoria del balón. Mano clarísima. Sí, sí, sí. No puede estar abierta la mano. Con que simplemente la desvíe ya es motivo del penal, ¿no? Acá está la única anotación. Jordan Nazareno. No está en Jordan. No está en Jordan. La falló o terminó de fallar. Parece que la falla, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, señor. Muy bien, el equipo de Fuerza Naval, un poco inconforme con el arbitraje. Aquí nos dieron una, nos dejaron una observación. Nosotros siempre revisando todo. Bueno, una jugada polémica en la que el, bueno, vamos a verla, ¿no? Me indicaban que el jugador de Navales comete la falta, pero reacciona mal el jugador de Leones. Terminan siendo expulsados los dos. Leones Black iba a ganar un tanto por cero este partido. Pero sin dejar atrás que hay que mantener mesura, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me imagino que el árbitro tiene que haber querido exponer orden, control y por ende los expulsó a los dos. El uno por provocar y el otro por reaccionar. Nazareno es el hombre que hizo el gol en Leones. Esto es más de lo mismo, ¿no? Leones Black y ya, muchachos, no me voy a cansar de decirlos. Son una institución, son el primer campeón. Pero hay que concretar. Ahí está. Ahora sí, golazo de Nazareno. Leones Black en su momento en Pascuales mandó una campaña perfecta y se quedó con el Econ en penales. De la historia que tiene el Amater League. Recuerda, claro. Campaña perfecta. Campaña perfecta. Aquí está Chuzo, no se ve completa. No se puede ver completa, señor productor. No tenemos esa edad. Expulsado. No se quiere complicar. Bien el árbitro, bien. Profe Mendieta. Controle a los chicos. Bueno. Por favor. Jugadas ya la primera fecha. Acciones polémicas y mucho más Fretbolina. Vamos con la tabla de posiciones del grupo B. Primer lugar, Leones Black con tres puntos. Segundo lugar, Navales con tres puntos. Tercero, Copa FC con un punto. Cuarto lugar, Alce 12. Mira, un punto. En quinto lugar, la CTE con un punto. Sexto lugar, PDD también con un punto. Séptimo lugar, Reinaldo Quiñones con un punto. Octavo lugar, Tutti también con un punto. Bien apretadita esta tabla, ¿no? A diferencia de la del torneo abierto. En noveno lugar y décimo lugar, Piet Mor y Fuerza Naval respectivamente con cero puntos. A título personal le digo, el grupo B, para mí es el grupo de la muerte que tiene esta liga. Están los equipos fuertes, los más competidos, sin dejarlo los otros de opinión personal nada más. Hemos llegado ya a la parte final de este programa. Resumen, la primera fecha se jugó. Acciones polémicas, buenos goles, puntos importantes, derrotas de algunos de los campeones, sorpresas. Así es el fútbol amateur. Quienes hablan acá, Isabel Mosquera junto a Fred Molina. Agradecemos. Nos veremos la próxima semana. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Clinidep Silvandre Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui